Muy buenas, Cartagos. Jorlin Lanz, orgullo cartagenero, Cartagos 100%, soy de aquí. En estos días, el Departamento Administrativo de Salud de Cartagena, DADIS, emitió el perfil epidemiológico con respecto al COVID-19 en la ciudad de Cartagena. Y es preocupante, preocupante porque tenemos casos ya desde Boca Grande hasta el Pozón, desde Olaya hasta el 20 de julio. Todas las unidades comuniales de gobierno, todas las localidades. En muchos barrios ya hay presencia confirmada del COVID-19. Por lo tanto, esta situación nos lleva a algo, Cartagos. Hombre, respetemos las normas. Los dictámenes que han tomado las autoridades locales es para combatir y detener un poco la propagación del virus. Tengamos el aislamiento, usemos los tapabocas, lavemos las manos. Es importante porque el virus está regado en toda la ciudad. Miren, yo sé que hay muchas personas que necesitan trabajar, que necesitan obtener recursos para el diario vivir. Aquí es muy importante preservar la vida porque sin la vida no vas a tener opciones para poder trabajar. Sin embargo, aquellos que tienen que salir a la calle, aquellos que tienen que ir diariamente a conseguir su diario vivir, usen el tapabocas. Vendedores, domiciliarios, utilicemos el tapabocas. Tomemos las medidas pertinentes para no propagar el COVID-19. Aplaudo las iniciativas que han tenido varias comunidades de Cartagena para entregar mercados, para hacer almuerzo y llevarlo al que más lo necesita, al que tiene hambre. Porque aquí, aparte de combatir el virus, también hay que combatir el hambre. Pero con las precauciones, con las precauciones necesarias. Los trabajadores, a usar tapabocas, a lavarse las manos constantemente, el carretillero, el vendedor. Todos, todos tenemos que tomar las medidas. En esta época de pandemia, Cartagena, es hora de vivir en paz. No estamos para estar peleando con los vecinos. No estamos para estar peleando con las autoridades. Ahora, en el aislamiento, se han presentado varias situaciones en algunos barrios de Cartagena que no son propiamente de Cartagena. No son propiamente de Cartagena. Se han presentado peleas en las torres de Bicentenario, entre pandillas. Ahora, en el de pandemia, ¿es necesario? Se han presentado problemas entre las autoridades y algunos vecinos. Ahora, en la época de pandemia, ¿es necesario? Esto ocurrió allá en el barrio Sucre. En estos días hubo una muerte en el barrio Los Caracoles. Por favor, por favor. En estos días de aislamiento, es momento para pensar acerca del desarrollo de Cartagena. Para seguir construyendo tu proceso de vida, tu proyecto de vida. Hay que acordarnos. Nosotros somos cartayos 100%. Somos de aquí. Somos orgullo cartagenero.